Bueno, buenas tardes a todos. Estamos quizás a lo mejor un poco cansados, pero prepáremosnos porque vamos a descansar bastante poco por todo lo que nos queda acá el 22. En principio me parece muy importante la discusión que se hace sobre cómo debe empezar la declaración y cómo debe terminar. Porque eso lo que hace es de alguna manera definir cuál es el objetivo de todo esto y hacia dónde vamos. Es correcto, por supuesto, reivindicar la trayectoria de tarta abierta. Es correcto también, por supuesto, precisarlo de los pastores evangélicos. Pongamos en su lugar, propongo concretamente, falsos profetas. Me parece una frase mucho más adecuada porque hay unos cuantos que son evangélicos y están en contra de la usura y de los fondos buitres. En cuanto a los cambios que yo haría, respeto igual como está, pero los cambios que yo haría es, primero, la primera frase lo que tiene que decir es que no queremos que se repite otra vez en Argentina, la experiencia de la alianza. Porque eso es lo que vamos a enfrentar. Una nueva alianza reciclada con Macri, con un rejuntado de políticos para aplicar las políticas neoliberales y para volver a asumir a los trabajadores y al pueblo en una crisis... Es peor. O sea, bueno, peor. Digamos eso, entonces. Digamos eso. Lo último que me parece importante y de cara a lo que va a ser el próximo año. Nadie lo dijo, pero 9 de julio del 2016 se cumplen 200 años como nación independiente. ¿Podemos permitir, y lo tenemos que decir, un presidente que se arrodille ante los fondos buitres y quiera relaciones carnares con los Estados Unidos? Yo creo que no. Y eso lo tenemos que poner. Y por supuesto tenemos que plantear con claridad desde ya, en el final, en el medio, en el principio, donde sea, nuestro apoyo total a la fórmula Ciudad Lissanini. Amén.